presentamos entrevista saludamos a esta hora al abogado José Gabriel Cordejo de la Fundación Dignidad y Derecho ¿Cómo le va? Buenas noches Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio Bienvenido, acabamos de informar a propósito de este proyecto de ley sobre la situación desde el punto de vista eh constitucional y la corte constitucional lo que le ha dicho a la asamblea en relación al caso del proyecto de ley de la interrupción del embarazo por violación ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen frente a todo este trámite que ha tenido esta normativa? Esa es una una pregunta muy importante porque en realidad lo que ha sucedido es que la asamblea nacional una vez más ha quedado mal parada por haberse inventado un trámite no contemplado en la constitución ni ni en las leyes no lo digo yo lo dice la propia corte constitucional a fin de lograr imponer digamos su visión sobre sobre esta cuestión del aborto por violación la asamblea prácticamente lo que hizo fue asumir que el veto presidencial se debía a motivos de constitucionalidad aun cuando el propio presidente de la república fue muy enfático en señalar que no es así que se trata de un veto ordinario que no tiene que ver con las razones de de constitucionalidad la corte constitucional afortunadamente apegada a derechos lo que hizo fue poner un alto a esta situación y determinó que la asamblea no está en la capacidad porque no tiene la competencia de interpretar qué tipo de veto es el que hizo el presidente solo el presidente de la república puede decir si es que su veto fue un veto por conveniencia un veto ordinario o si es que por el contrario fue un veto por inconstitucionalidad podríamos no haberse tratado de esto pues es entonces la corte no no puede entrar a decidir sobre el fondo y por eso le devolvió el proyecto a la asamblea podríamos decir entonces que fue una arbitrariedad de lo de la asamblea pedirle una consulta a la corte constitucional exactamente y me gusta mucho la palabra que usted está usando porque la arbitrariedad significa un es un obrar que no está justificado por lo que dicen las normas por lo que dice la constitución y la ley y en ese sentido absolutamente lo que la asamblea cometió fue una arbitrariedad y tan desacreditada que se encuentra la asamblea nacional con estos argumentos aún más existen razones digo para que la gente comience a generar una situación muy adversa frente a la función legislativa le digo esto porque tiene hasta el 15 de este mes es decir hasta el viernes la asamblea nacional que de hecho va mañana a resolver esta objeción parcial así es el día de mañana se ha convocado una sesión para el pleno de la asamblea nacional en horas de la noche para que se resuelva si es que van a aceptar las objeciones realizadas por el presidente en otras palabras las modificaciones que el presidente hizo a la propuesta de la asamblea o si es que no van a coger estas observaciones y van a ratificarse en el proyecto inicialmente aprobado ahora sería terrible que la que la asamblea rechace las las modificaciones propuestas por el presidente en vista de que se trata de un proyecto de ley realmente mal hecho un proyecto de ley que va a dejar muchos problemas jurídicos para los médicos también para aquellos que sean objetores de conciencia para las instituciones privadas de salud las realmente lo que hizo el presidente fue solucionar muchos de los aspectos críticos de este proyecto de ley que habían estado regulados de una forma deficiente de acuerdo a la propuesta de la asamblea nacional entonces veremos qué pasa ahora hay algunos dos o tres aspectos que sin duda ustedes como fundación dignidad y derecho hicieron sus observaciones en su momento lo primero que quisiera saber dentro de estas observaciones se consideran que debe ser dos semanas doce semanas el tema para que las mujeres del área urbana puedan abortar en caso de violación a ver la corte constitucional fue muy clara en que estamos hablando de una despenalización de un delito es es excepcionalmente no se va a castigar algo que en otras circunstancias fue un delito es del aborto en ese sentido no podemos entonces generar un marco normativo que sea absolutamente amplio porque en el ecuador la legislación no no contempla el aborto como un derecho en ese sentido la misma corte constitucional mandó a guardar un equilibrio entre el acceso al aborto y los derechos de del derecho a la vida de todos los seres humanos que han sido concebidos y por ese motivo claro las doce semanas es un límite que definitivamente no no va a contentar a todos ni a gente pro aborto ni a gente pro vida pero que tiene algo de objetivo porque obviamente después del tercer trimestre de embarazo el riesgo en la práctica un aborto es mayor y el dolor también para para el el bebé digamos es es mayor entonces hay razones para ponerlo en esa y siempre se hizo observaciones también con el papel que tienen que jugar los médicos no sí 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 el el los médicos en este caso el presidente propone que deban hacer un examen físico a la a la víctima para poder practicar el aborto porque sin si no digamos ni siquiera se está garantizando el derecho a la salud de la víctima de violación entonces es importantísimo que que no se trate a la persona como un producto en el que viene se le practica un procedimiento y se le envía a la casa sino que se le da una atención integral física y psicológica incluso previo al aborto del aborto realmente no es ninguna solución ni tampoco es la la el procedimiento más importante en en este en este aspecto lo primero es evaluar la salud de la víctima darle seguridad y permitir que tome una decisión libre y ahí el médico juega un papel clave ahora con la objeción parcial del presidente de la república eso es lo que hay eso es lo que tendrá que resolver en la asamblea y no queda más ustedes como fundación aceptar lo que se tenga que aceptar definitivamente nosotros como como toda la sociedad civil en realidad lo que lo que podemos hacer es es abogar por la protección de los derechos humanos pero en particular desde dignidad y derecho nosotros estamos preocupados de los derechos humanos del concebido que es me parece el gran olvidado aquí el el cuando las mujeres que están en el vientre también importan digamos no sólo hay que enfocarse en la tragedia de la violación sino en todos aquellos que están involucrados en este círculo lamentable de violencia y eso implica también poner atención a los derechos humanos del concebido sin duda abogado quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche a usted muchas gracias gracias el abogado jose javier el cornejo de la fundación dignidad y derecho a propósito de este proyecto de ley de aborto por violación vamos con más en en